Esta canción que todos lo cantan Título de la canción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Para todos los corazones enamorados Para todos los corazones ilusionados Para los corazones enamorados ¡Qué un amor imposible! ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Al corazón, corazón, corazón! De un amor imposible Mi corazón llorando está ¡Mi corazón llorando está! Por un amor que no merece ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De un amor imposible ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De un amor imposible Mi corazón llorando está Por un amor que merece Por un amor que merece Mi corazón llorando está Por un amor que merece ¡Eso! Y ahora dice ¡Qué baile! 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 ¡ Está por un amor traicionero Mi corazón sufriendo Está por un amor que no merece Vamos Y eso es más rico, allá es rico, rico, rico Eso es más rico, allá es rico, rico, rico Eso es más rico, allá es rico, rico, rico Eso Y eso es más igual vamos Chacatán, chacatán, chacatán ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás capaz de ir? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás capaz de ir? Mira mi amor, ya sigo aquí Como mi dolor y mi tristeza Mira mi amor, ya sigo aquí Como mi dolor y mi tristeza Mira mi amor, ya sigo aquí Y esto lo hago Para divertirme Y esto lo hago Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Tierra linda Tierra linda Tierra linda Tierra hermosa Tierra linda 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 Tierra linda